Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque fumando el humo me suele adormecer Tendida en la cheslón, fumar y amar Ver a mi amante, solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el devaneo, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientes de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Mi egipcio es especial Que olor, señor Tras la batalla que en el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo languidece Tras el cigarro crece su fuerza y su vigor La hora de inquietud con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Y forman nube que hacia la gloria sube Y envuelta en ella la chispa es una estrella Que luce clara y bella Con rápido fulgor Por eso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelves loca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor